Cerca de 300 personas estuvieron presentes hoy en la firma de la Política Pública de Libertad Religiosa y de Cultos, proceso en el que participa el gobierno de Caldas. Así, la capital caldense se convierte en la primera ciudad del país que firma este acuerdo, articulado con el Decreto 437. Integrantes de distintas creencias religiosas conocieron mediante un taller el contenido, alcance y desafíos que plantea la primera Política Pública Nacional de Libertad Religiosa. La asesora del despacho del ministro del Interior y coordinadora nacional de asuntos religiosos Lorena López Cuellar, la gobernadora encargada de Caldas María Azulay Tatiana León y el alcalde de Manizales Octavio Cardona firmaron el acuerdo, esto con el fin de generar espacios de paz territorial y convivencia en Manizales. Bueno, pues básicamente es todo un proceso que tiene por objetivo la construcción de la política pública en materia religiosa en el departamento, un avance muy significativo y muy importante para todos los estamentos departamentales, municipales y sobre todo específicamente para todos y cada uno de los habitantes del territorio caldense. Es construir a partir de la diferencia, a partir del respeto a las múltiples creencias y sobre todo, como les decía, en el espacio, en la instalación, todos en algún momento necesitamos un referente espiritual en nuestros momentos duros, en los alegres, en los tristes. Entonces, Dios es amor, independientemente de la concepción que cada uno desde su creencia tenga, es construir a partir del amor para sacar adelante un departamento, una familia, un municipio. Básicamente, ese es fundamentalmente el objetivo de la construcción de esta política pública. En Caldas, cinco municipios trabajan con el fin de firmar el Acuerdo de Política Pública de la Libertad Religiosa y de Cultos. Por esto, Lorena López Cuellar aseguró que esta firma trae importantes avances para la región y espera que poco a poco los demás territorios del país se unan al proceso. Bueno, nosotros durante casi cuatro años estuvimos construyendo la primera política pública nacional. Primero consolidamos un documento técnico, previo proceso de participación de todas las entidades del país y ya se exhibe por parte del presidente el 6 de marzo el decreto 437 del año 2018. Este decreto establece 26 acciones dentro de un eje de libertad religiosa, cuatro acciones frente a un eje de reconciliación y paz y tres acciones frente a un eje de cooperación interreligiosa internacional. ¿Qué venimos a hacer a territorio? Primero, socializarles, que está este marco nacional, para que se puedan articular las políticas territoriales de este marco nacional. Aquí nos tuvimos una grata sorpresa que la política que hoy expide el alcalde de Manizales para adoptar la política de libertad religiosa y de cultos está articulada plenamente con el decreto 437 del año 2018 porque hicimos un trabajo técnico muy de la mano con la oficina de asuntos religiosos que tienen aquí, un grupo de asuntos religiosos que tienen en la alcaldía. ¿Qué es lo que buscamos con ello? Primero, enseñarles qué es la política pública, qué es esta herramienta, por qué los protocolos que se generan, por qué la importancia que manejan el lenguaje y cómo involucrar a la academia para que estos temas no se queden simplemente en un documento muy bonito, en un espacio de gobierno, unos funcionarios que estuvieron en un tiempo, sino que el mismo sector sea el que se empodere, la conozca, la desmenuce, se empodere y la vuelva una realidad junto con las gobernaciones articuladas en forma estratégica en los territorios en la defensa de la libertad religiosa.